Música emotiva número 6. Nombre de la música, Gracia. Autor, Aiden Folker. Se recomienda utilizar esta música para dar un toque relajante emocional a tus proyectos. Música emotiva número 6. Nombre de la música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música emotiva número 6. Nombre de la música. Música emotiva número 6. Nombre de la música. Música emotiva número 6. Nombre de la música. Gracias por ver el video.